Hoy no, hoy no, hoy no, pero si os acercáis al tema con cariño y con ilusión, mañana sí, hoy no, pero mañana sí. Yo estoy segura que alguna nieta o bisnieta mía no será, porque llevará en su sangre todas las ilusiones de su abuela. ¿Puedo preguntar una cosa? El otro día el mandado hablaba de la respuesta. Que fue precioso. Hablaban de la materia. Eso está muy bien, que fue precioso. La materia en este sentido, ya sabéis, y del alma. Y una vueltecilla más de tornillo con el espíritu que... Por eso es para no confundir. San Pablo, que es un técnico, siempre habla de cuerpo, alma y espíritu. Soma, suje, neuma. Pero desde San Agustín para acá, hace 1500 años, se han reducido los temas. Debe ser ternario, que era muy bueno. Se hace alma y cuerpo. Y se junta el espíritu con el alma. Lo cual no está nada bien, porque alma viene de ánima en latín. Y ánima es animal. Es decir, la fuerza vital del animal, que la tenemos igual que el perro, nosotros somos animales. El hombre se distingue no por el alma, por el ánima, sino por el espíritu. Pero no, esto si no lo has de explicar bien, digo, si yo no lo he de explicar bien, ni lo planteo. Porque... Si tú ves a mi pregunta, es que esta discusión la he tenido yo anoche con mi hermana. Porque, ¿te acuerdas que se murió su hija? Entonces ella decía que, bueno, su hija estaba con Dios, pero ¿qué es lo que estaba con Dios? ¿Qué es lo que no estaba? ¿Qué es lo que su inteligencia? ¿Qué es lo que ella había aprendido? ¿Lo que era? Bueno, saqué todas tus conferencias. Hasta tanto, hace la noche. Espero que haya salido bien, porque si no, me lo dolió y organizaba. Pero creo que no. Está todo, todo. Fíjate, pero en hebreo está muy claro. En hebreo es... Lo llaman nefes, ruach y nesamá. El nefes es la fuerza vital, el ruach es el espíritu. Y nesamá es la parte del espíritu más elevada que te une con Dios. Pero es que entabia la carne, que es el basar. Claro, sí, sí, sí. O sea que tiene un montón de palabras para... Tienes palabras todavía. Tienes muchas dos, y la y el... Y eso, oye, pasa más, este el otro día que es cuerpo. Y buf, también es cuerpo. Bueno, carne, carne. Digo, sí, pero no dijiste cuerpo. Pasada. Pero lo he buscado un diccionario y es verdad que también es cuerpo. Pero buf, entonces, ¿qué hace? Pues que es el cuerpo como oposición al alma. Bufa cadáver. Sí, posiblemente. Cadáver, sí. Y yo no lo conozco suficientemente, pero pienso que sí, que debe ser esto. Ven por ahí. El cuerpo como cuerpo, como solo cuerpo, no sin animal. Sin animal. Hacemos la Eucaristía, entonces. Y, Antonio, en la consagración siempre hay un acto de prescripción, ¿no? No, en la Eucaristía. Sí. En la consagración, no. No, antes, antes de la prescripción de la Eucaristía. No, que te quiero decir que, bueno, que muchas veces piensas porque lo has confesado y esto. No, otra vez estamos en lo mismo. No, toda Eucaristía empieza con un acto penitencial. Y, además, está la absolución clásica de la Iglesia. Que cuando la Iglesia dice el acto penitencial de antes de la misa no es válido. Pero es en el mismo acto penitencial, ¿no? ¿Eh? Es cuando empieza la consagración. No, ahora mismo. Ahora mismo. El acto penitencial es lo primero que es. Cuando dice, digamos, perdona vuestros pecados, esto es la consagración. Y después del acto penitencial, si te fijas, termina con una absolución que dice, Dios Todopoderoso, tenga misericordia a nosotros. Perdone vuestros pecados. Y nos perdona de tal manera que os llene a la vida eterna. Y esto se queda, esto se dice cada vez. Pero la Iglesia dice, pero esto no es una absolución. Entonces, ¿qué? Es que claro. Si no es una absolución, ¿por qué das la absolución? Yo digo, es que es un absolución. Es un absolución. Y siempre te queda la cosa de que te quedas confesado y tal, ¿no? Ya, ya, ya. Pero a Dios sí. Si te arrepientes realmente el corazón también. Yo pienso que tampoco hay tiempo. La intención del hombre hace las cosas. Claro, por eso. Si hay, si hay. No, por eso. No, por eso. No, por eso. Si hay, si hay. No, por eso. Y en esta assim, te oTO. Bien. Gracias. ¿Por qué estás constipada? Porque estoy tosiendo, pero no. Pongo vino para todos. ¿Por qué estás constipada? Porque el empuje de fe que pongamos ahora es la presencia de Jesús que llega. Y pongámoslo como un acto de responsabilidad. No venimos aquí a que se haga algo por nosotros, sino a hacer nosotros algo por el mundo entero. Y digo que además esperemos al Señor con las puertas del corazón abiertas de par en par que vendrá. Y al llegar, Él que llenó de su presencia la creación, llenará también la nuestra, nuestro corazón. Y damos pues al Señor que perdone nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan y este vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Y es bueno que hagamos ahora aquel momento solemne de la liturgia antigua que se llamaba La Secreta. Que pongamos en secreto nuestras oraciones ante el Señor. Venimos aquí desde puntos de la creación, donde hay alegrías y penas. Nuestra familia, nuestros amigos, el ambiente en que vivimos. Es la hora de ponerlas todas, alegrías y penas, problemas y soluciones ante el Señor. Para que todo vibre aquí ante Él. Y para que después todo sea un poco mejor. Y ha dado un paso más hacia Dios. O Señor, que por este sacrificio, nos haces partícipes de tu divinidad. Concédenos que nuestra vida sea manifestación y testimonio de esta verdad que conocemos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Glorificate siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmoral. Por Él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna. Los creyentes atraviesan los umbrales del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta emusión de goto pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor el Dios del universo. Y en Dios está en el cielo de la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Conviene que antes de invocar al Señor para que venga entre nosotros, recordemos que la Eucaristía, tal como la cuenta San Pablo a los corintios en la primera carta, era un encuentro real con Jesús. Los apóstoles que vivían todavía y que habían estado con Él, ante la comunidad de Perbolizada, evocaban la presencia del Señor, a quien ellos habían conocido personalmente. Y la comunidad temblaba de emoción al sentir en el silencio el Señor, el querido Señor Jesús, que venía y se acercaba hasta el centro del corazón. Pongamos pues ahora toda nuestra fe encendida para que el Señor te dé. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por nosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Juan Pablo, con nuestros obispos, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Esta vida nuestra es un misterio, como sabemos, que empieza y no termina. La eternidad ahora mismo está formando parte de nuestro ser, y en la eternidad están los que vamos a recordar, familiares y amigos, que se cruzaron con nosotros en el camino de la vida, que nos repartieron bienestar, alegría y profundidad del corazón. Ellos están aquí, en la dimensión de Dios. Acuérdate de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Según nuestra costumbre, vamos a rezar el Padre nuestro, y a desear la paz al mundo en el cielo con nuestra oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ingresas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del pan. Amén. La paz sea con todos nosotros. Y irémonos como hermanos. Gracias. 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 Gracias.